Queridos hermanos, yo hoy vengo con la intención, yo vengo con la intención en el nombre del Señor Jesús a fortalecerles en la fe y que ustedes conozcan como católicos su fe y que los hermanos separados conozcan nuestra fe. ¿Por qué? Porque ellos no lo hacen por maldad, ellos nos critican a nosotros porque no conocen nuestra fe. Entonces inventan, inventan, inventan. Por ejemplo, los católicos adoran las imágenes, no conocen eso, no conocen esa doctrina de la iglesia sobre las imágenes, no la conocen, entonces inventan, adoran las imágenes. No, nosotros tenemos cosas muy claras y yo quiero hoy invitar a los hermanos separados que me escuchan a través de las redes sociales, los que están aquí presentes, que agarren su Biblia. ¿No tienen la Reina Valera? ¿No tienen la Reina Valera? Si quieren préstenos a la Reina Valera para que la, préstenos a la Reina Valera para que, aunque le quitaron sabiduría. Ajá, con esta, porque es que vamos a dedicarle también a los hermanos separados. Eh, si hay, bueno, vamos a comenzar. Ahora, si hay otra Biblia y hay un hombre, para que sea una voz de un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, si, si, usted, mira, hay una Reina Valera, trae que la Reina Valera me ayuda, que es que hace una voz femenina y una masculina. Bueno, yo quiero comenzar con una de las citas que los hermanos separados utilizan y quiero hablarles hoy. Eh, la doctrina de la Iglesia Católica nos enseña que nosotros buscamos la salvación. Y para alcanzar la salvación, nosotros creemos que podemos alcanzarla a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y también a través de las obras. Y los hermanos separados dicen, las obras no, sino la pura fe. Y dice, por qué, por qué ellos piensan que es solo por la fe. Incluso, incluso, Martín Lutero agregó algo que la Biblia no dice. Martín Lutero dijo, vamos a hacer salvo solo por la fe. Y eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que va a ser, vamos a hacer salvo por la fe. Pero no dice, solo. Eso, ese solo es un invento de los protestantes. Eso no está en la Biblia. Ahora, en la Biblia está lo que nosotros enseñamos. Que vamos a ser salvo, y aquí sí aparece la palabra solo. Dice, no solo por la fe, sino también por las obras. Y hoy tengo que comprobarlo ante el mundo. Porque si los hermanos separados no lo saben, hoy tienen que saberlo. Vamos a mirar la cita que ellos toman. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y lo vamos a leer de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Algún día se pregunten a los protestantes por qué le quitaron sabiduría. Ojalá que haya, aunque sea uno, que se pregunte por qué le quitaron sabiduría. Vamos a ver. Porque por gracia soy salvo. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Por medio de la fe. No dice, solo por la fe. No dice, por medio de la fe. Fe. Y aquí viene la confusión de los protestantes. En el pedacito que viene. Pongo que ya el pedacito que viene. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Diga. No por obras. Ahí está. Aleluya, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia que vamos a ser salvos solo por la fe. No, aquí dice vamos a ser salvos por la fe. Y luego dice, y no por obra. Y algún protestante dice, pues claro está. Ahí dice que no por obra. ¿Qué más quiere el Señor cura? ¿Qué más quiere? Pues sí quiero más. Quiero que aclare una cosa. ¿De qué obras está hablando? Porque para los protestantes, cuando la Biblia habla de las obras, para ellos de una vez significa las obras de caridad. Y no es así. La Biblia habla de dos clases de obra. Una, que son las obras de caridad, que ustedes y yo decimos que debemos hacer para alcanzar la salvación. Y dos, las obras de la ley. Son dos obras muy distintas. Cuando la Biblia habla que vamos a ser salvos por la fe. Y no por las obras. No se refiere por las obras de caridad. Se refiere por las obras de la ley. Ya sé que de una vez el hermano separado que escuche esto, eso da como un golpe al estómago. Y el cura está diciendo mentiras. Tranquilo que le voy a comprobar. A mí me gusta comprobarle las cosas. Para que el que quiera buscar la verdad, lo sepa. Y para que ustedes y yo nos aferremos a nuestra fe y busquemos la salvación con toda nuestra fuerza. Creyendo en nuestro Señor Jesús y haciendo obras de caridad. Y no apegándonos a las obras de la ley. Confundir las obras de caridad con las obras de la ley. Es el error fatal de los protestantes. Esa es la ignorancia que los lleva a ellos a gritar durante 500 años. El hombre se salva solo por la fe. Y no por las obras. De ahí viene el error. Vamos a mirar. Lo vamos a leer de nuevo. Y ustedes van a observar cómo la Sagrada Escritura va a diferenciar una cosa de la otra. Aquí lo vamos a repetir. Y van a observar que aquí habla de unas obras. Pero más adelante va a hablar de otras obras. Y después va a demostrar que las primeras obras que estaba hablando eran las obras de la ley del pueblo judío. Léalo de nuevo. Porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. En el Antiguo Testamento se decía que se salvaba el que cumplía las obras de la ley. En el Nuevo Testamento ya no se salva el que cumpla las obras de la ley porque nadie es capaz de cumplirlas. Ahora nos salvamos gracias a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero debe haber obras de caridad. Pon a cuidado lo que viene. Escuchen lo que viene. Para que note la diferencia. No por las obras. Para que se den cuenta que no está hablando de las obras de caridad, sino de las obras de la ley. No por las obras. Si no es por las obras, entonces no tenemos que hacer obras de caridad. Vamos a ver qué dice. No por obras. Para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas. Somos hechuras suyas. Aquí despacio no me corra mucho. Aquí despacio. Creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Ahí viene. Ahí viene. Listo con la cámara para tomarle una foto y mandársela a los protestantes. Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. ¡Pácata! Tome. Tome. Otra foto. ¿Para qué? Para buenas obras. ¡Pácata! Esas son obras de caridad. Si es verdad que no nos salvamos por las obras de la ley, sí por las buenas obras. Que se llama obras de caridad. Entonces no debemos confundir las obras de la ley con las obras de caridad. Y ahí está el error garrafal de los protestantes. Ahí está la ignorancia de los protestantes. Por eso, San Pablo, cuando le escribe a los romanos, Romanos capítulo 2, versículo 6, en Romanos 2, 6, San Pablo viene a decir que las obras de caridad, o sea, las cosas buenas que usted haga, no sirve para la salvación. Bueno, incluso vamos a ser juzgados por ellas. Pero luego vamos a encontrar más adelante, cuando San Pablo aclara bien y le vamos a poner la lupa y le vamos a hacer zoom. Aunque se me quedó lupita. Pero no importa. Se me quedó lupita, pero no se ha muerto. Me quedó en el cuarto y se me olvidó otra vez. Ahí tiene el cuarto, pero la próxima vez la traigo. Una lupa cuadrada, traiganme por acá esa. Traiganme por acá esa, porque es que yo sin lupa como que no, ya no me da lluvia. Aquí hay una lupita. Le vamos a poner la lupa y le vamos a hacer zoom. Observe que cuando yo le digo el gato es blanco, es porque tengo los pelos del gato en la mano. Aquí viene Romanos capítulo, el nombre, Romanos capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno. El Dios pagará a cada uno. Conforme a sus obras. ¿Otra vez? Conforme a sus obras. ¿Son importantes las obras? ¿Otra vez? Conforme a sus obras. Dios pagará a cada uno. Conforme a sus obras. Y si Dios le va a pagar a cada uno. Conforme a sus obras. ¿Son importantes las obras? Sí. Sí, vamos a ver qué más sigue. A ver, repítelo y sigue. El cual pagará a cada uno. Conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bienhacer. Buenas obras. Bienhacer. Hacer obras de caridad. Vida. Eterna. Buscan gloria y honra e inmortalidad. E inmortalidad para los que hacen buenas. Ahora los que no hacen buenas obras. Pero ira y enojo a los que son concisos y no obedecen a la verdad. Entonces no hacen buenas obras. Aquí dice Pablo que Dios a uno le va a dar vida eterna y a otros no le va a dar vida eterna. Vida eterna a los que hicieron buenas obras. Pero el mismo Pablo lo viene a explicar ahora en el capítulo 3, versículo 20. Si el cura es hermano separado, lo quiere ver con claridad, apelé por su Biblia. La estamos leyendo de la reina Valera, aunque le quitaron. A ver, y le vamos a hacer zoom. ¿De qué obras habla Pablo? Que dice que el hombre no se salva por las obras. ¿De qué obras? Lo van a oír claro. Aquí le tomo foto. Aquí no le voy a poner la lupa. Aquí le tomo foto. Escuchen. Para que ustedes vean la ignorancia de los protestantes en cuanto a este tema. Y dicen, es que soy salvo solo por la fe. Creo en Cristo y soy salvo. Aleluya, gloria del Señor. No, 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 no. Así no es. Escuchen. Ya que por las obras de la ley. No me corra mucho, niña. Despacio. Como planean las águilas seguras de su presa. Despacio. Como se acorraran los toros en el corral. Despacio. Como se duerma un caballo. Como se canta y se baila. Como se ora y se reza. Como se ama y se besa. Despacio, despacio. Es que cuando corremos, perdemos el sentido de la palabra, el contenido. Y no podemos. La Biblia no es un libro para leer como cualquiera. Yo sé que usted sabe leer muy bien. Pero a mí no me interesa eso. Pregúnteme si me importa. No sé, lee. No, no, lee muy bien. Lee muy bien. Lee muy bien. Pero le falta leer despacio. Va. Escuchen. Ya que por las obras. Ya que por las obras. Vamos a ver qué obras. Ah, le dije que le iba a tomar foto, ¿no? Ya que por las obras. De la ley. Pacata. Las obras de qué, otra vez. De la ley. Otra vez, léale. Ya que por las obras de la ley. Pacata. Tome, tome. No obras de caridad. Miren, noten la diferencia. Ahora sí le ponemos la lupa. Le ponemos la lupa y le hacemos zoom. Otra vez. Ya que por las obras de la ley. Obras de la ley. Protestante. No obras de caridad. No confundan una cosa con la otra. Ya que por las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley. Ningún ser humano. Por las obras de caridad. Sí. ¿Se acuerda que lo dijimos en el mismo romano capítulo 2, versículo 6? Vamos a ser juzgados por las buenas obras. Y nos vamos a tener vida. Y los que no hicieron buenas obras. ¿Condenación? Eterna. Entonces Pablo. Pone una diferencia entre las obras de caridad. Y las obras de la ley. Repita que dice sobre las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado. Delante de él. No, no, otra vez. Sí. Ya que por las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado. Delante de él. Entonces el protestante dice. Es que la Biblia afirma. Que ningún ser humano va a ser justificado. Por las obras de caridad. Porque enseñan mentiras. Eso es un error garrafal. Eso es desconocimiento. De las sagradas escrituras. Y por eso tienen el lema. Nosotros los evangélicos creemos. Lo que enseñó nuestro padre Martín Lutero. Que enseñó su padre Martín Lutero. Somos salvos. Solos por la fe. Aleluya. Gloria al Señor. A Petrón Dilo. Le patina el coco. Le patina el coco. Le patina el coco. Eso no lo dice la Biblia. Pruebas tengo. Con la Reina Valera. Y yo quiero hoy mostrarse a ustedes católicos. Para que lo sepan. Y para que comiencen a hacer buenas obras. Y para que los protestantes. Dejen de criticar al católico. En el versículo. Ahora. Romanos capítulo 3. Versículo. Vamos a leerlo. Lea el 23. Que los protestantes vuelven a tomar. Y dicen. Solo por la fe en el Señor. Por cuanto todos pecaron. Y están distinguidos. De la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Y están distituidos. De la gloria de Dios. Siendo justificados. Gratituamente. Por su gracia. Mediante la redención. Que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso. Como propiciación. Por medio. De la fe. En su sangre. La fe. Aquí. Aleluya. Por medio de la fe. Solamente. Ciertamente. Ciertamente. Nosotros somos salvos. Por la fe. En nuestro Señor. Jesucristo. Pero esa fe. Tiene que ir acompañada. De obras de. No por las obras de la ley. Aquí Pablo. Está tumbando. Echando a un lado. Las obras de la ley. Que defendían. A capa y a espada. Los judíos. Y él dice. Por esas obras de la ley. Nadie va a ser salvo. Porque para ser salvo. Tenía que cumplir. Los diez mandamientos. Y si cumplían nueve. Y faltaba uno. De todas maneras. Estaba condenado. ¿Quién le iba a salvarse? Nadie. Ahora. San Pablo. Lo vuelve a tomar. En el versículo. Veintisiete. Y veintiocho. Y viene a aclarar. Otra vez de nuevo. De qué obras. Se está hablando. Dale. ¿Dónde pues. Está la jacina. Distinta. La jactancia. La jactancia. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Por las de las obras. La ley. De las obras. O las obras de la. Ley. Muy distintas. A las obras de. Caridad. Escuche. No. No. No vamos a ser salvos. Nosotros justificados. Por las obras de la ley. No. Sino por la ley. De la fe. Sino por la ley. De la. Fe. Y escuche lo que viene. Concluimos pues. Vamos a concluir. Paren la oreja. Pongan la lupa. Háganle zoom. ¿Qué concluye Pablo? Pues que el hombre. Es Jesús. No. Que el hombre. Justificado por fe. Sin las obras. De la ley. Otra vez. Pero lo leyó. Lo leyó. Es mal. Tiene que ser. Es afirmativo. No es. No es negativo. Otra vez. Concluimos pues. Concluimos pues. Que el hombre. Es justificado. Es justificado. Por fe. Por fe. Sin las obras. De la ley. Sin las obras. De la ley. Y entonces. De la ley. Los protestantes. Ignorantes. Entienden. Sin las obras de. Caridad. Cambian una cosa. Por otra. Pero. ¿Quién se lo hace saber? Si los católicos. Cuando un protestante habla. Dicen. Ellos saben muchísimo. De Biblia. Si se sabe. En la Biblia. Al derecho. Y al revés. Y eso es mentira. Repítelo de nuevo. 28. Concluimos pues. Conclusión. ¿Saben qué significa? Concluimos pues. Aclaramos. Todo lo que hemos dicho. Lo vamos a resumir. En una palabra. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que resume Pablo? Que el hombre es justificado. Por fe. Que el hombre es justificado. Por. Fe. Siga. Sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. No dice. Sin las obras de. Caridad. Quede claro. Para Pablo. Las obras de caridad. Si son importantes. Vamos a ser. Justificados. O vamos a ser condenados. Por las obras también de. Caridad. Entonces. La iglesia católica. Muestra. Que. Hay. Dos. Clases de obras. Las obras de la ley. Y por eso nadie va a ser. Justificado. Y las obras de caridad. Y con esas. Si vamos a ser. Justificado. Por eso. Ustedes verán. Este. Este. El papá de los protestantes. Martín Lutero. No le gustaba. La carta. De Santiago. Porque la carta. De Santiago. Dice. No dice. Lo contrario. Que está aquí. Santiago dice. Que necesitamos. La fe. Y las obras de. Caridad. Los protestantes. Dice. Pero. ¿Cómo van a creer? Si Pablo dice. Que no necesitamos. Las obras de caridad. Tonto. Pablo no dice eso. Pablo dice. Que no necesitamos. Las obras de la. Ley. Ellos se confunden. Y agarran. Por ejemplo. Romanos. Capítulo 4. En el. Romanos. Capítulo 4. Ponen el ejemplo. De Abraham. Nuestro padre. En la fe. Aleluya. Gloria al Señor. Abraham. Nuestro padre. En la fe. Dice. La sagrada. Escritura. Que fue justificado. Solo por la fe. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va. Eso no es verdad. Abraham fue justificado. Por la fe. Pero no solo. Por la fe. Pero ellos agarran un texto. Y dice. Mira aquí dice. Que Abraham fue justificado. Solo por la fe. Y no por las obras de caridad. Vamos a mostrarle. Que Abraham fue justificado. Por la fe. Y no por las obras de la. Ley. Vuelven y se pelan. Venga para acá. Vamos a escucharlo. Cuatro. En adelante. ¿Qué pues? Diremos que ayudó a Abraham. ¿Qué pues? Diremos que ayudó a Abraham. Nuestro padre. Según la carne. Nuestro padre. Según la carne. Siga. Porque si Abraham fue justificado. Por las obras. Si Abraham fue justificado. Por las obras. Entonces los protestantes. Dice. Ve. Las obras de caridad. No digan mentiras. Está hablando de las obras de la. Ley. Por eso. Leímos el 3. 27. ¿Se acuerda? El 28. Donde está hablando de las obras de la. Ley. El 4. Es continuación. Y si no cree que es continuación. Yo le voy a mostrar que sí es continuación. Repítalo. Porque si Abraham fue justificado. Por las obras. Tiene de que gloriarse. Pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. Creyó. Fe. Pero al que obra. No se le cuenta el salario. Como gracia. Sino como deuda. Más el que no obra. Sino cree en aquel que justifica al impio. Su fe. El impio. Su fe. Se le es contada por justicia. Como también David. Habla de la bienaventuranza. Del hombre. A quien Dios distribuye justicia. Sin obras. Diciendo. Bienaventurados aquellos. Cuyas inquiedades. Son perdonadas. Iniquidades. Justifica por la fe. Y no por las obras. Ahora ya vamos a llegar donde nos va a mostrar que son las obras de la ley. Y no las obras de. Ya vamos a llegar. Ahí viene. Vamos con la ayuda de Lupita hoy. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón. A quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues. Esta bienaventuranza. Solamente para los de la circuncisión. De la circuncisión. Aquí ponemos la lupa. ¿De quién estamos hablando? De los de la. ¿Saben quiénes eran los de la circuncisión? Los de las obras de la. Ley. ¿Era sólo para los de las obras de la ley? ¿Para los de la circuncisión? O también para los de la incircuncisión. Los que no tenían las obras de la. Ley. Siga. Porque decimos. Que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo fue? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo fue? ¿Cómo pues le fue contada? Aquí presten la atención. ¿Es tentado la circuncisión? Circoncisión. ¿Cómo? Es. Estando en la circuncisión. Así, sí. Otra vez, otra vez. ¿Cómo le fue contado? Estando en la circuncisión. ¿Cuándo ya tenía las obras de la ley? O en la incircuncisión. O antes de haber recibido la circuncisión que le obligaba a cumplir las obras de la ley. Vamos a ver qué dice Pablo. Vamos a ver. ¿Cuándo fue? No en la circuncisión. No en la circuncisión. No en la circuncisión. Todavía no había recibido las obras de la ley. Y fue justificado por la fe. No por las obras de la ley. Porque todavía no había sido circuncidado. Siga. Sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. Entonces, aquí Pablo está hablando de que Abraham fue justificado. No por las obras de la ley. Después de haber sido circuncidado. Sino por la fe. Antes de haber sido circuncidado. Antes de recibir la obra de la ley. Ahora, vamos a ver a Santiago. Santiago capítulo 2. Que esta carta a los protestantes no les gusta. Que es todo lo contrario para los protestantes. Nosotros entendemos que no es así. Nosotros entendemos que aquí está hablando de la sobra de la ley. Y Santiago está hablando de la sobra de caridad. Aquí dice, el hombre es justificado por la fe. Y no por las obras. Cuando se habla de las obras de caridad. Dice, el hombre es justificado por la fe. Y no solo por la fe. Sino también por las obras de caridad. Ah, entonces. Son cosas muy distintas. Vamos a escuchar a Santiago capítulo 2. Versículo 14 en adelante. Vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa. Oigan. Hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ya comenzó Santiago a meterle el dedo en la llaga a los protestantes. ¿De qué le sirve a un protestante decir que tiene fe y no tiene obras? Y miren que aquí no está hablando de las obras de la ley. Aquí está hablando de las obras de caridad. ¿Cómo sabemos que está hablando de las obras de caridad? Por el ejemplo que va a poner. Va a poner un ejemplo. Por el ejemplo, entendemos que no son las obras de la ley. ¿Qué eran las obras de la ley? Los diez mandamientos. ¿Y qué eran las obras de caridad? ¿Hacer el bien sin mirar? ¿A quién? ¿Me caca la idea? A ver, mire cómo Santiago va a aclarar que él está hablando de la fe con obras de caridad. Repítelo de nuevo y vamos a poner la lupa para que vean que es obra de caridad. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Vamos a ver qué obra, siga. ¿Podrá la fe salvarle? Para los protestantes dice, sí, aleluya, gloria al Señor. Sí, sí, somos salvos por la pura fe. Pues Santiago le dice no. Y Santiago viene a mostrar ahora las obras de caridad. Aquí viene. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, obras de caridad, necesidad de que hagamos la obra de, que el mismo Jesús dijo, tuve desnudo y me vestiste. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No estaban cuándo eso? Ah, bueno. Entonces ustedes observarán que aquí Santiago está diciendo, puede salvarlo la fe sin obras de caridad. Supongamos que un hermano está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz. Dios te bendiga hermanito, Dios te bendiga, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga. Calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Obra de caridad. ¿De qué aprovechará? ¿De qué le aprovechará esa fe? Sí. Así también, la fe, si no tiene obras... Aquí. Miren, la fe de los protestantes, le voy a tomar una foto para que ustedes tengan grave la fe de los protestantes. Así también. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte... ¡Pácata! Es muerte, no, es muerta, ¿no era? Me tomé la foto mal, vamos a ver, otra vez. Vamos a tomar la foto mal. Así también. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta... ¡Pácata! Aquí le mando a los protestantes, para que se coman ese caramelo de chocolate y de fresa. La fe sin obra de caridad, no de obra en la ley. La fe sin obra de caridad es una fe muerta. Esa es la fe de los protestantes. Una fe muerta. Creo en Cristo, soy salvo, aleluya, gloria al Señor. Está mal interpretando a San Pablo. Sigue. Ahora el ejemplo que pone Santiago. Santiago, a mí me interesa que ustedes vean el ejemplo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿El protestante tiene fe? ¿Los católicos tenemos? Obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. Es superior la fe del católico a la fe del protestante. Porque él tiene fe sin obra. Yo tengo fe que Cristo me perdona, pero no voy a las obras, no me confieso. Yo tengo fe que Cristo me va a dar vida eterna, pero no comulgo, no voy a la misa. No recibo el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Me quedo pura fe, pero no hago obras, no realizo las obras. El católico dice, yo tengo fe que Cristo me perdona, pero yo voy a confesarle. Fe con obra. Yo creo que Cristo me salva con su sangre preciosa, me limpa y me purifica, pero yo voy a recibirla. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Que no coma tendrá vida eterna. Voy a las obras. Jesús mismo dice, porque me dicen Señor, Señor, y no hacen obras. Y no hacen obras. Lo que yo les digo. No basta con decir, yo creo en el Señor. También creen en Dios y tiembla. Que el católico, igual que Satanás, cree en Dios. Pero a diferencia de Satanás, le cree a Dios y hace lo que Dios manda. Obras. ¿Cuál es la diferencia entre el diablo, la fe del diablo y la fe de los protestantes? La mismita. La mismita. El diablo cree en Dios y tiembla y el protestante también cree en Dios. Lo único que no tiembla. Pero es la misma, es la misma fe de los protestantes. La del diablo. Y la de los católicos es distinta. Tú crees en Dios, el diablo también cree en Dios y tiembla. Ahora mire, la explicación que da Santiago. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Lo quiere saber. Con la ayuda de Lupita lo vamos a ver. Aquí ya está. Hombre vano. Qué dura palabra para un protestante. Y que yo le llegue a decir a un protestante, hombre vano, me mienta la madre. Pero Pablo, Santiago lo dice claro. Hombre vano. ¿Quiere saber que su fe sin obra es muerta? Aquí viene. Aquí viene. Mírenlo con la lupa. No fue justificado por las obras Abraham nuestro. Ay, se metió con Abraham y viene a comparar lo que Pablo decía de Abraham en el capítulo 4. ¿Se acuerdan? Que Abraham fue justificado por la fe y no por la obra de la ley. Ahora aquí Santiago va a decir todo lo contrario a lo que los protestantes dicen. Aquí Santiago dice que Abraham fue justificado no solo por la fe, sino también por la obra y no por las obras de la ley, sino por las obras. Entonces el mismo personaje, Abraham, fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Ahora dice Abraham fue justificado por la fe y no solo por la fe, sino también por las obras, pero por las obras de caridad. ¿Me captaron la idea? Me gusta que me comprendan cuando con alguien converso. Y lo importante es que tengan la Biblia en la mano. Ahí viene otra vez Abraham. ¿No fue justificado por las obras Abraham? ¿No fue justificado por las obras Abraham? Y ustedes saben que sí. ¿Se acuerdan? Dios le dice a Abraham que si cree en él y él dice que sí. Y le dice que si cree en mí, vaya, sacrifíqueme a esa. ¿Y qué dice la Biblia? Que Abraham temblando y todo, agarró a su hijo y dijo, niño, papá, llevamos la leña, llevamos el burro, pero no tenemos quien, el cordero, Dios proveerá y lo acuesta en la leña y cuando lo vas a sacrificar. Ya, ya me di cuenta que su fe va acompañado de las obras y fue justificado por obra. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿No ves que su fe actuó juntamente con sus obras? Ahora, esa es la fe del católico que es hijo de Abraham, nuestro padre en la fe, pero no una fe del diablo. Creo en Dios y soy salvo. Es una fe acompañada por las obras. Siga. Y que la fe se perfeccionó por las obras. La fe se perfeccionó por las obras. Ahora el otro ejemplo, venga usted. Siga con el otro ejemplo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí está la foto que le tengo que mandar a los protestantes. Lo último que leyó. Van a ver, van a ver que la doctrina protestante es diabólica. Y dice, el hombre es justificado solo por la fe y no por las obras de caridad. Eso no lo dice la Biblia. Le voy a mostrar que la palabra solo no lo dice. Para aplicar la palabra solo, cuando dice el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las... Aquí viene la foto, aquí viene la foto. Escúchelo. Vosotros veis pues. Vosotros veis. Que los protestantes no lo vean, es el problema de ellos. Pero ustedes católicos han de verlo. Ustedes ven pues. Que el hombre es justificado. Que el hombre es justificado. Y aquí viene la palabra solo. Vamos a ver. Pila con la palabra solo. Y el hombre es justificado. Por las obras y no solamente por la fe. Pacatá. Por las obras y no... Solamente por la fe. Pacatá. ¿Otra vez? Solamente. Pacatá. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí es cuando dice la Biblia que a los protestantes hay que taparles la boca. El hombre se salva solo por la fe. Le tapo la boca. ¿Otra vez? No solamente por la fe. Májate un poquito más atrás. Vosotros veis pues. Que el hombre es justificado. Ahí, de ahí. Que el hombre. Es justificado por las obras y no solamente por la fe. Otra vez. ¿El hombre? Lea el hombre. Es justificado. Lea el hombre. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Les voy a dar este regalito a los protestantes. Varios veces. Otra vez. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tome. Chocolate de caramelo de fresa. No solo por la fe. No sea mentiroso. No engañe a la gente. Otra, otra, otra vez. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tomen, católicos. Siéntanse firmes. Siéntense contentos. A ustedes no le engañan la iglesia. A la iglesia le ha dicho la verdad. Nosotros vamos a ser justificados no solo por la fe. Eso es doctrina diabólica. Vamos a ser justificados por las obras. ¿Otra vez? No solamente por la fe. Ah, niña. El hombre, el hombre. Ponga la marca. Ponga la marca. El hombre es justificado por las obras. Es justificado. Si es justificado. Por las obras. Por las obras. Si es justificado. Y los protestantes dicen, no es justificado. Doctrina diabólica. El hombre sí es justificado por las obras. Y no solamente por la fe. Ahí echó para el suelo la doctrina protestante y la pisó Santiago. Y le dice a los protestantes, ¿qué? 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 Y le pone a claro, salga a la luz, que el mundo entero sepa que la iglesia católica tiene la verdad. Y los protestantes están enseñando mentiras de la reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y voltele para acá para que la pire. La reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Ahí dice reina Valera. Biblia de estudio. Arco iris. ¿Sabe bonito, eh? Y si creen que es mentira, apele por su Biblia, pues. Apele por su Biblia. Otra vez. Pero yo quiero que ustedes se graben esto. Cuando un protestante diga, nosotros somos justificados solo por la iglesia. La fe, usted le grita, palabra de Satanás. Dígaselo para que algún día, diga, pero ¿por qué me dice eso? Repita. Venga, acerque para acá. Que el hombre es justificado por las obras. Como lo enseña la iglesia católica. ¿Qué enseña la iglesia católica otra vez? Que el hombre es justificado por las obras. Eso lo enseña la iglesia católica. Otra vez, ¿qué enseña la iglesia católica? Que el hombre es justificado por las obras. Y lo que enseñan los protestantes que es justificado solo por la fe. Vamos a ver. Y no solamente por la fe. Más claro no canta un gallo. ¿Quieren ver mejor? Les presto lupita. Para que lo vean. No solo por la fe. Siga. Es una pregunta, ¿verdad que sí? Haga la pregunta porque se la comió. Vuelve atrás, vuelve atrás. Así también. ¿No fue justificada por obras? Raja era una prostituta. ¿Y fue justificada? ¿Fue justificada? Por obras. Siga. ¿Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Obra de caridad? ¿Fue justificada? Los niños andan jugando en los baños. Los cierran y no los cierran. Y la gente no sabe si está ocupado o no está ocupado. Esto que dije no está en la Biblia. Como la señora que tenía un dolor de estómago fue con el doctor y le dijo. Doctor, doctor, como que tengo un dolor de estómago y como que no. Y le dijo el doctor, tenga estas pastillas, váyase para la casa. Y como que se las toma y como que no. A ver, entonces, queridos hermanos. Palabra de Dios. Entonces, la prostituta fue justificada, dice la Biblia, por las obras. Repita. Así mismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Protestantes, alerta. Repítalo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Como el cuerpo sin espíritu está muerto. Miren la fe de los protestantes, que dicen que es una fe muy grande. Escuche. Así también la fe sin obras está muerta. La fe de los protestantes es muy grande. Es más grande que la de los católicos. Pero un pequeño detalle está muerta. Ese es el único detalle. Está muerta. Y hay del tonto católico que dice, esto es lo mismo. No hermanos, no es lo mismo. Ahora, yo quiero mostrarles cómo las sagradas obras. Y obras para ser salvos. Vamos a ver primero, vamos a ver a San Pablo. En segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. En segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. San Pablo nos dice que nosotros vamos a hacer... Le voy a mostrar a San Pablo. Escúcheme, segunda de Corintios 5, 10. Le voy a mostrar a San Pablo. Si no les convence San Pablo, le voy a mostrar a San Pedro. Si no los convence San Pedro, le voy a mostrar a San Juan. Y si no los convence San Juan, le voy a mostrar a San Lucas. Y si no los convence San Lucas, le voy a mostrar al mismo Cristo. Y si no los convence el Cristo, métese a protestante. Ya vamos a ver. San Pablo. Segunda de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vayamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba. Para que cada uno reciba. Según lo que haya hecho. Otra vez. Según lo que haya hecho. Otra vez. Según lo que haya hecho. Cada uno reciba. Según lo que haya hecho. Obras. Obras. Lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo. Mientras estaba en el cuerpo. Mientras estaba vivo. Cada uno va a recibir conforme a lo que haya hecho. Las obras cuando estaba en el cuerpo. San Pablo lo está diciendo claramente. Ahora. Otra cita. Segunda de Corintios. Capítulo 11. Versículo 15. Segunda de Corintios. El mismo San Pablo. Segunda de Corintios. 11.15. Así que. No es extraño. Si también sus ministros se disfrazan. Como ministros de justicia. Y escuche lo que viene. Cuyo fin será. Cuyo fin será. Listo con la cámara. Cuyo fin será. Conforme a sus obras. Pacata. Conforme. A sus obras. Pacata. Conforme. A sus obras. Pacata. El fin será conforme a sus. Obra. Obra. Dice San Pablo. Si no lo creen. Vamos a preguntarle a San Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 17. San Pedro. Dice. Que vamos también a ser juzgados. Por las obras. Vamos a ver que dice Pedro. Primera de Pedro. 1.17. Y si invocáis por padre aquel que sin aceptación de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Otra vez? ¿Cómo nos va a juzgar Dios? Y si invocáis por padre aquel que sin aceptación. Acepción. Acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Las obras de qué? Miren. Miren, 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 miren. Dios juzga. ¿Juzga? Dios juzga según la obra de cada uno. ¿Cómo juzga Dios? Según las obras de cada uno. Juan. Ya lo vimos en Pablo. Ya lo vimos en Pedro. San Juan escribe el Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 en adelante. San Juan capítulo 20 versículo. Apocalipsis, perdón. De San Juan. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 en adelante. Vamos a ver qué dice San Juan. Y vi a los muertos. Y vi a los muertos. Grandes y pequeños. Grandes y pequeños. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Miren, cuando Dios va a juzgar. Y otro libro fue abierto. Y otro libro fue abierto. Que los protestantes no lo saben. ¿Cuál es el otro libro? Presten atención. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Y fueron juzgados. Aquí está el juicio final. Y fueron juzgados los muertos. Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es digno de tomarle una foto. Vamos a tomársela. Y fueron juzgados otra vez. Y fueron juzgados los muertos. Y fueron juzgados los muertos. Que sepan los protestantes que cuando se mueran van a ser juzgados. Por las cosas que estaban escritas. Por las cosas que estaban escritas. En los libros. En los libros. Según sus obras. Pécata. Según sus obras. Dice Apocalipsis. Y lo repite. Escuche lo que viene. Lo repite. Y el mar entregó a los muertos. Y el mar entregó a los muertos. Que había en él. Que había en él. Y la muerte. Y el Hades. Y la muerte y el Hades. Entregaron los muertos que había en ellos. Y escuche lo que viene. Vamos a ayudarnos con Lupita. Y fueron juzgados. Y fueron juzgados. Cada uno. Cada uno. Cada uno. Cada uno. Católico o protestante. Según sus obras. Según sus obras. No se salva solo por la fe. Vamos a ser juzgados cada uno. Según. Sus obras. Por eso la doctrina de solo la fe. Es diabólica. Es el engaño de Satanás. Para que no hagamos obras. De caridad. Porque las obras. Llevan a la salvación. Por eso ustedes verán. Que a los protestantes. No les importan las obras. Yo me confieso directamente. Con el Señor. Porque yo digo. Señor. Yo creo en ti. Ya soy salvo. Y por qué. No va a confesarse. No me importan las obras. Y por qué. No va a la misa. No me importan las obras. Creo en Cristo. Soy salvo. Aleluya. Gloria del Señor. El hombre se salva solo por la fe. Ya soy salvo. Desde que creí en el Señor. Ya estoy salvo. Conviertes. Desde que crees en el Señor. Jesús. Y serás salvo. Aleluya. Gloria del Señor. Así engañan al tonto. Ahora. Aquí. Nos vamos a ir despacito. Porque ahora vamos a escuchar al Maestro. San Mateo. Capítulo 16. Versículo 27. Que dice el Maestro. El Señor de los señores. El que es el camino. La verdad y la vida. Listo. Lo que Él diga. Mateo 16. 27. 16. 27. Que está después del 26. Y antes del 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá. Porque el Hijo del Hombre vendrá. En la gloria de su Padre. En la gloria de su Padre. Y oigan lo que sigue. Con sus ángeles. Con sus ángeles. Y entonces. Y entonces. Paren la oreja. Pongan la lupa y háganle Zoom. Pagará a cada uno. Pagará a cada uno. Conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Que un protestante. Me diga. Que esto es mentira. Y como se le ocurre. Creerle a Martín Lutero. Y no creerle a Pablo. No creerle a Pedro. No creerle a Juan. Y no creerle al Cristo. Como se le ocurre. No dice que son cristianos. Pura mentira. Mentiras. Puro engaño. Señor cura. No, no se insulten. No lo estoy insultando. Le estoy diciendo la verdad. Así en la cara. Sin mandárselo a decir con nadie. Y no por maldad. Porque acompañado de la verdad. Cuando el amor. Va acompañado de la verdad. Ese amor se llama. Amor verdadero. Y cuando el amor. No va acompañado. Acompañado de la verdad. Es un amor. Falso. Hay de aquel católico que dice. Yo amo a los protestantes. Y porque le amo. No le digo la verdad. Ese es un amor falso. Porque para que sea. Amor verdadero. Debe ir acompañado de la. Verdad. Amor verdadero. Y saben que es lo triste. Que la mayoría de católicos. Dicen. Yo amo a los protestantes. Y por eso no les digo la verdad. A Petronino le patina el coco. Le patina el coco. Le patina el coco. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A Petronino le patina el coco. Le patina el coco. Le patina el coco. Ah. Si hermano. Esto es lo triste. Y los protestantes. Se molestan conmigo. Porque les digo la verdad. Por eso Pablo. Allá en. En. Galatas 4.16. Si mal no recuerdo. A ver que dice Galatas 4.16. Si no. Si. Si no es ahí. Pues entonces otro día. Ya la digo. Pero. San Pablo. Viene a decir. Que hay personas. Que son delicaitos. Delicaitos. Y se molestan. Cuando le dicen la verdad. Vamos a ver. Galatas 4.16. Por decirlos la verdad. Otra vez. Me he hecho. Pues. Vuestro enemigo. Por decirlos la verdad. Por decirlos. O decirles. De ciros. O decirles. Por decirles la verdad. Bueno. Tráiganlo en castellano. Lo que pasa es que la Biblia esta dice. De ciro. Y este es un poco difícil. Otra vez. Díganle. Decirle. Así en castellano. Me he hecho. Pues vuestro enemigo. Por decirles la verdad. Es pregunta. ¿Verdad que sí? Sí. Me he hecho. Enemigo. De los protestantes. Porque el padre toro. Se ha hecho enemigo. De los protestantes. Por decirles la verdad. Pero si no le digo la verdad. No es amor. Verdadero. Porque le faltó. La verdad. Y para que sea amor verdadero. Debe tener. La verdad. Y hay de los católicos. Que aman con amor falso. Ay. Yo amo a los protestantes. Yo amo tanto. Mire. Mi tía se metió a protestantes. Y yo no le digo nada. Yo no le toco ningún tema de eso. Porque yo le amo. Y no quiero decirle la verdad. ¿Qué clase de amor siente por su tía? Hay amor verdadero. Si fuera amor verdadero. Le diré la verdad. Porque para que sea verdadero. Tiene que ir acompañado de la verdad. Y si no. Es un amor. Falso. Jesucristo nos dijo la verdad. Y por la verdad murió Jesucristo. Y es un amor. Verdadero. Nos dijo la verdad. Entonces Jesucristo. Dice. Que vamos a ser juzgados. Cada uno. Por las. Obras. Por las obras. Y qué triste que haya protestantes. Que le crean a Martín Lutero. Y no le crean a Jesucristo. Pruebas tengo. Y lo estoy haciendo. No para que me crean. Lo estoy haciendo. Para que sepan. Porque la iglesia católica. Dice que la fe. Debe ir acompañada. Por las obras de caridad. Distinto. A las obras de la ley. Y que cuando Pablo. Habla de que somos salvos. Por la fe. Y no por las obras. Se refiere a las obras de la. Ley. Y no a las obras de. Caridad. Ustedes lo agarraron. Bien. ¿Verdad que sí? Y si no. Lleguen a su casa. Y ven otra vez el video. Ahora. Vamos a verlo. Más claro. Qué dice Jesucristo. Sobre estas obras. Vamos a ver. Mateo. Capítulo 25. Vamos a leerlo. Desde el 31. En adelante. Y aquí. Queridos hermanos. Yo quiero. Que nos detengamos. Porque nos vamos a comer. Un caramelo de chocolate. De fresa. Y tienen que respirar profundo. Porque esto. No podemos. Pasarlo a la ligera. Aquí. Ustedes verán. Que esta muchachita. Que le gusta correr. Se va a ir suavecito. Porque ella. Quiere que nos comamos. Este caramelo. De chocolate de fresa. Y lo saboreemos. Vamos a saborearlo. Porque en esto. Consiste. El evangelio. Aquí está. El centro. Del evangelio. Una fe. Que tiene que ir. Acompañada. De las. Obras. Según Jesucristo. Entonces. Yo. Hoy. Como sacerdote. Del Dios Altísimo. No solamente. Le vengo a decir. La diferencia. Entre la fe del protestante. Y la fe del católico. Vengo a decirles. Que tenemos. Que practicar. Lo que decimos. Creer. Y debo decirles. Que hoy. Debemos hacer. Un examen. De conciencia. A la luz. De la palabra. De Dios. Porque si vamos a ser juzgados. Por las obras. No nos hagamos los tontos. Vamos a ver. De qué obras. Estamos hablando. Venga. Cuando el hijo del hombre. Venga en su gloria. Cuando venga en su gloria. Y todos los santos. Ángeles con él. Entonces. Se sentará. En su trono de gloria. Y serán reunidas. Delante de él. Todas las naciones. Protestantes. Y católicos. Y apartará. Los unos. De los otros. Como aparta. El pastor. Las ovejas. De los cabritos. Y pondrá. Las ovejas. A su derecha. Vamos a ver. Quienes son. Las ovejas. Que pondrá. A la derecha. Y quienes son. Los cabritos. Que pondrá. A la izquierda. Vamos a ver. Pondrá. Las ovejas. A su derecha. Y a los cabritos. A su izquierda. Entonces. El rey dirá. A los de su derecha. Venid. Benditos de mi padre. Heredad. El reino. Vamos a ver. Por qué. Vamos a ver. Pongan la lupa. Háganle. Su. Vamos a ver. Dale. Venid. Venid benditos de mi padre. Heredad del reino. Preparado. Para vosotros. Desde la función. Desde la fundación. Del mundo. ¿Por qué? Porque era. Evangélico. Porque era. Testigo de Jehová. Porque era. Pentecostal. Porque era. Mormón. No. No. No me caiga en la mentira. ¿Por qué? Porque tuve hambre. Y me diste de comer. Porque hiciste obra. Miren las obras. Miren las obras. Miren las obras. Por eso Santiago dice. La fe sin obra es. Muerta. Necio. Como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así la fe sin obra está. Muerta. Y Jesucristo que es el maestro dice. Tuve hambre. Y me dieron de. Aquí nos dice. Vengan bendito de mi padre. Porque dijiste. Yo creo en Cristo. Aleluya. Soy salvo. Porque era. Evangélico. Te digo. Tuve hambre. Y me dieron de. Despiden profundo. ¿Usted lo está cumpliendo? Si no lo está cumpliendo. ¿No? Usted es muy católico y todo. Pero no pertenece al grupo de las ovejitas. Usted pertenece al grupo de las cabritas. ¿Seguro? Seguro. Y hoy Dios me permite como sacerdote suyo gustar esta palabra. Para que ustedes vean su vida. Para que examinen hacia dónde van. Si van en buena dirección. Si van en mala dirección. Si van perdidos de camino. O si van bien. Si van perdidos de camino hermanos. A enderezar su camino. ¿Cuántas personas se ha encontrado usted en el camino que tiene hambre? Y usted no le ha dado de comer. Sinvergüenza. Vagabundo. Rato de víbora. Sepulcro blanqueado. Fariseo. Hipócrita. Y se llama cristiano. Está desviado del camino. Ya sé que vas a misa los domingos. Pero de nada le sirve. Ya sé que dice. Ah yo soy católico, apostólico y romano. Ya lo sé. Pero de nada le sirve. Cuando llega el momento de poner en práctica lo que crees. Hasta ahí llega. ¿A cuántas personas le ha negado pudiendo usted hacerle el bien? ¿A cuántas personas? Tuve hambre. Me dieron de comer. Usted está en Estados Unidos. Y a lo mejor en su patria. De donde usted nació. De donde usted viene. Hay bastante miseria. Incluso los mismos miembros de la familia tienen necesidad. Y usted pudiendo mandar un granito de arena para ayudar a esa persona. Usted está acumulando tesoros aquí en la tierra. Dios mío santo. Qué pena con Dios. Y si eso somos nosotros los creyentes. ¿Qué se espera de los ateos? Y si eso es nosotros que creemos en las obras. ¿Qué se espera de los protestantes que no creen en las obras? Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Siga. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. ¿Cuántos forasteros llegan a Estados Unidos? ¿Y saben qué? Me da pena decirlo. Pero he recorrido Estados Unidos. Y me da pena decirlo. Que los mismos hispanos. Son egoístas. Con los que vienen de fuera. Qué bárbaro. Y le hacen la vida cuadritos. Qué triste. Venía hablando no sé con quién. Con alguien hablaba. No recuerdo con quién. Pero hablaba con alguien. Y decía. ¿Sabe que los chinos llegan a donde llegan y prosperan? Y yo no sé. Montan un negocio y salen. Para adelante. Y le dije. ¿Y usted sabe cómo es la cosa? ¿Por qué ellos prosperan? Dijo. Mi mamá dice. Que es que ellos son muy unidos. Y que cuando llega un chino a un país. Otro chino se da cuenta. Otro chinito. Ah, chinito. Y ese le tiende la mano. Y si tiene que hospedarlo en el mismo cuartico. Lo hospeda en el mismo cuartico. Le monta un negocio. Y lo ayuda a levantar. Y después que le pague. Si ayudan. ¿Y los hispanos? Se hunden. Fui forastero. ¿A cuántos forasteros le diste la espalda? Católico. Es momento de reflexionar. Aquí no venimos a jugar. Aquí venimos a examinar nuestra vida. ¿A cuántos hispanos usted podía tenderle la mano en un momento dado? Con un mercadito. ¿A usted a lo mejor no le sobra mucho dinero? Pero si tiene como ayudar a otra persona. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? ¿Porque no te pagan? ¿Porque no lo hacen? ¿Porque no lo publican por las redes sociales? Pariseo hipócrita. ¿Qué está pasando? Si Dios nos presenta el evangelio para que lo practiquemos. Y todavía el evangelio está sin estrenar. ¿Cuándo lo vamos a estrenar? ¿Después que nos llegue la pelona? No hermano. No. Después no. Porque después viene el juicio. Tuve hambre. Me dieron de comer. Tuve sed. Me dieron de ver. Era forastero. Me hospedaste. Me ayudaste. Me tendiste la mano. ¿A cuántos? ¿Usted cuánto tiempo tiene en Estados Unidos? ¿Y a cuántos forasteros usted ha ayudado cuando lleguen aquí? Dímelo. ¿A cuántos han ayudado? Que usted diga. Mire. A Petronilo yo lo ayudé. A Pampilo yo lo ayudé. A ver. ¿A cuántos han ayudado? A ninguno. Qué pena. Qué pena. Más bien le hacemos la guerra. Más bien es nuestro enemigo. Viene aquí también el negocio. Qué grosería más grande. Siga. Estuve desnudo y me cubristeis. ¿Cuántas personas que no tienen que ponerse? Otros países. A lo mejor no el suyo. Para ellos otros países. Le pongo un ejemplo. Venezuela. ¿Cuántos católicos hay en el mundo? ¿Y cuántos países muriéndose de hambre? Poniendo en el ejemplo Venezuela. ¿Y qué hace el mundo? El mundo pone. Un la cámara. Y ve como el barco se va hundiendo. Se va hundiendo. Se va hundiendo. Y dice. ¿Será que se va a hundir? ¿Será que se hunde? ¿Será que se van a ahogar todos los venezolanos? ¿Se van a ahogar? Mira. Se están muriendo. ¿Será que se van a morir todos sin vergüenza? Bajo la mirada de un mundo que dice estar civilizado. Bajo la mirada de un mundo que dice ser cristiano. Y otros que no son cristianos. Pero bajo la mirada de un mundo que dice que tiene sentimientos. Y nadie le importa nada. Los gobiernos que tienen poder para hacer y deshacer. No hacen nada por Venezuela. Cuando ustedes sean presidentes, acuérdense de mí. Y no esperemos que lo hagan ellos. ¿Por qué no hacemos nosotros algo? Ah, ¿por qué no de mi familia? Tuve hambre. Me dieron de comer. Tuve sed. Estuve desnudo. Me vestiste. ¿Enfermo? ¿Enfermo? Y me vinisteis. Y me visitasteis. ¡Enfermo! Si viera cuántos enfermos mueren en Venezuela sin una medicina. Y a lo mejor usted tiene medicina en su casa que podría meter en una bolsita y reunir con otros familiares, otra bolsita y mandarla a Venezuela. ¿No sabe dónde? Agarra el teléfono y márquela al padre Luis Toro y diga, padre, ¿dónde puedo mandar esta medicina? ¿No sabe dónde? Ropa que usted tiene metida en el caparate que a veces bota. ¿Por qué no la agarra y la mete en algo? Padre, ¿dónde puedo mandar esto? Yo le doy la dirección donde lo puede mandar. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué todavía no te ha tomado en serio el Evangelio? ¿Por qué todavía no crees y no vives tu fe? Dices creer, pero no crees. Es triste. ¿Algún día fueran a Venezuela o fueran a esos países para que ustedes vean de cerca lo que es ver gente morir de hambre y de necesidad y que no tienen cómo? Y que ustedes ni siquiera a lo mejor oran. O a lo mejor sí, pero lo más seguro es que no. En la cárcel y vinisteis a mí. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿Y la pregunta? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos... No, no, niña, no, no. Hágame bien la pregunta. Señor, cuando te vimos hambriento... ¿No tiene un signo de interrogación? Haga la pregunta. Pregúnteme. ¿Cuándo? Sí, sí me gusta. Cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo al rey, les dirá. De cierto os digo que cuando lo hiceis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando lo hizo con el más pequeño, a mí me lo hizo. A mí me lo hizo. Qué lindo, ¿no? El Señor no nos quiere agarrar de sorpresa. Nos dice, cada vez que usted lo haga con uno que tenga menos que usted, que necesite más que usted, con alguien que esté necesitado. Ahí estoy yo, ese soy yo. A mí nunca se me olvida, hermano, nunca se me olvida porque me impactó muchísimo con demasiado. Una vez que iba yo, iba para una comunidad. Era seminarista. Y la seminarista iba para la comunidad de diciembre, de pastoral. Y llegué a buscar el transporte en el terminal. Y mientras salía del transporte, yo tenía mucha hambre. Solo tenía para comprarme un pan y un litro de leche. Y ya no me quedaba más sin la pata del pasaje. Y yo dije, ay Dios mío, voy a comerme esto. Llegaré tarde ya que me den comida. Y fui, agarré, compré el pan y compré la leche. Y llega un señor, un mendigo. Señor, señor, tengo hambre. Y yo le dije, yo también, ya somos dos. Dijo, ¿será que me puede ayudar? Y le dije, mire, la única ayuda es, aquí hay un litro de leche, aquí hay un pan. Mita y mita, mita para usted, mita para mí. Esa es la única ayuda, porque no tengo más. Si le parece bien así, bien. Y si no, no. Dijo, sí, señor, está bien. Repartí el pan con la leche, comimos. Cuando me fui a ir. Bueno, señor, hasta luego. Y me dice, gracias, padre. ¡Qué bárbaro! Y yo dije, Dios mío. Imagínate. Imagínate. Era Cristo en Jesús. Diciéndome, te estaba probando. Te estaba probando. ¿Cuándo, señor? A ese, ese era yo. Y una vez me llegó a levantar esa palabra. Dice, que es cierto, que es cierto. Pero no lo estamos haciendo. ¿Y quién irá de la izquierda? Vamos a ver, el otro grupo, venga. El otro grupo. ¿Quién irá a la izquierda? ¿Cuáles son los cabritos? Entonces dirá también a los de la izquierda. Apartados de mí, malditos. ¿Ustedes se imaginan oír esas palabras de labio de Dios para usted? Cuando usted piensa y dice al cielo. Cuando usted se llenaba la boca diciendo, yo soy católico, apostólico y romano. ¿Otra vez? Piensa en esta palabra. De verdad que en este momento solamente quiero hacerlo pensar. Solamente quiero que ustedes reflexionen. Que descubran que a lo mejor no van por el camino derecho. Por el camino recto. Y es hora de que reflexionemos. Apartados de mí. Otra vez. Apartados de mí, malditos. Al fuego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué para el diablo? Porque el diablo cree, pero no hace obra de caridad. Caridad. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Esa es la fe del diablo. No hace obra. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo. Diciendo. Señor. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? ¿Y no te servimos? ¿Cuándo? Entonces le responderá diciendo. De cierto os digo. Que en cuanto no lo hiciste. Con a uno de estos más pequeños. Tampoco a mí lo hiciste. Tampoco a mí lo hiciste. Hemos perdido miles de oportunidades para ayudar a Jesucristo. Miles de oportunidades. Sacamos excusas. A lo mejor no lo necesita. A lo mejor es un ladrón profesional que anda pidiendo por ahí. A lo mejor eso no lo necesita. A lo mejor necesito yo más que él. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y los justos que hicieron obras de caridad. A la vida eterna. ¿Usted para dónde quiere ir? Pues hoy Dios le ha mostrado los dos caminos. Y no es de palabras. Es de obras. Y no se trata de que usted diga yo soy esto. No. Se trata de hacer. Obrar. Conforme a la fe. Se trata de ver qué es lo que yo creo. Y voy a comenzar a practicarlo. No voy a esperar que sea tarde. Voy a comenzar a practicarlo. ¿Y por qué no lo practico? Ah, porque Petronila no lo practica. ¿A mí qué me importa? Yo voy a entregarle cuentas a Dios personalmente. Yo voy a entregarle cuentas a Dios personalmente. Padre, pero es que. Yo no tengo nada. Yo tengo una de mis cajitas. Lucas capítulo 21, versículo 1. San Lucas capítulo 21, versículo 1. Padre, es que yo no tengo. Yo soy muy pobre. Yo no puedo compartir con otros pobres. Porque me quedo sin nada. San Lucas capítulo 21, versículo 1. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? San Lucas. Venga, venga. El que lo encuentre, venga. El que lo encuentre. San Lucas 21, versículo 1. Levantado los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre. Esa es usted. Aquí está el retrato suyo. Usted es muy pobre. Que echaba ahí dos blancas. Observe. Que el hecho, según el evangelio. El hecho de que usted sea pobre. No quiere decir que no pueda colaborar con los pobres. Que siempre habrá alguien más pobre que usted. Y que usted puede defenderse de eso. Esta viuda echó dos no sé qué. Y dijo, en verdad os digo. Que esta viuda pobre echó más que todos. Cuando usted tiene menos. Y da. A los ojos de Dios. Vale. Más. Echó más. Usted. ¿Qué está esperando para hacer obras de caridad? Cuando yo me gane la lotería. Cuando yo tenga un trabajo, padre. Un trabajo que gane miles de dólares. Ahí sí hago yo obras de caridad. Ahí sí. Mientras tanto, no. Como voy a hacer yo. Repita aquí Jesús. Repita esto. Sí, repita. Esos son los católicos. Siempre echan lo que les sobra. Y si hablamos de la misa. ¿Qué es lo que les sobra? Un doble. Oh no. ¿Cuándo vamos a creer en el evangelio? ¿Cuándo? Los padres se han tenido que inventar algo en Estados Unidos. Hacer una doble colecta. Y entonces ya llevan dos dólares. Uno para el sitio y otro. Uno para esta. Y otro para la otra. Pariseo. Hipócrita. Gracias. De víboras. Estrucos blanqueados. Bueno. Dice Jesús. Que normalmente la gente echa cuando le sobra. Ahí no hay. No hay mayor sentido. Ahí no hay mayor sacrificio. Ahí no. Lo de la viuda. Escuche. Más esta. De su pobreza. Echó todo el sustento que tenía. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Cómo la Biblia presenta. La manera. En que nosotros tenemos que practicar la caridad. Y que no tenemos que esperar. Ser multimillonarios. Para colaborar con los demás. Que podemos poner nuestro granito de arena. Espero que ustedes lo hagan. Si no lo hacen. Pregúnteme si me importa. Pero solamente les debo decir. Que esto que está escrito. Se cumplirá. El día del juicio. Vamos a ser juzgados. Cada uno según sus obras. Cómo debería ser. San Lucas capítulo 6. Versículo 38. Cómo debería ser. San Lucas capítulo 6. Versículo 38. A ver. Cómo debería ser. Dar. Y se unir. Otra vez. Dar. Otra vez. Dar. ¿Qué hay que hacer? Dar. Dejar de ser. No. Eso es lo que a usted le cuesta. Otra vez. Dar. Y se os dará. Promesa. Dar. Y se os dará. Cómo debemos dar. Con lupita. Cómo debemos dar. Óiganlo. Véanlo. Le ponemos la lupa y le hacemos zoom. Cómo debemos dar. Medida buena. Cómo debería ser. Medida buena. Una medida. Buena. Siga. Apretada. Una medida. Apretada. Cómo debería ser más. Remesida. Rebosante. Bastante. Y rebosando. Rebosando. Dará. En vuestro regazo. Hay que dar. De esta manera. Claro. Eso es el evangelio. ¿Y quién lo va a practicar? Un loco como San Francisco. Una loca como Teresa. ¿Cómo es que se llama? Madre. De Teresa de Calcuta. Esos locos. Esos locos. Pues esos locos son los que Jesús dice. Vengan benditos de mi Padre. Al reino preparado para ustedes. Ven. San Lucas capítulo 12. Versículo 33. San Lucas 12. Versículo 33. Aquí la Sagrada Escritura. nos invita a nosotros. Nos invita a nosotros a desprendernos. Porque papá y mamá no le enseñaron a los hijos a desprenderse. Le enseñaron desde pequeñito egoísta a no compartir con nadie. Eso suyo no tiene que compartirlo con nadie. Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12. 33. Vended lo que posees y dad limosna. Ahora léamela de la otra Biblia. Léamela. Es que ya me tiene cansado ese. Vended y dad. Vended y dad. Vended y dad. Vended y dad. Léamela de esa para ya. Ya hablar en español ahora sí. Porque ya. Pare de sufrir. 12.33. Vendan lo que tienen. Ahí sí. Hay una diferencia. Vendan lo que tienen. Hay que desprenderse. Aquí no quiere decir que usted va a vender su casa, su carro y se va a quedar en la ruina. Esto significa desprenderse de. Yo tengo que aprender a desprenderme. Otra vez, otra vez. Vendan lo que tienen. Vendan lo que tienen. Y repártanlo en limosnas. Y repártanlo en los bancos. ¿Así es? ¿A cómo es? Y repártanlo en limosnas. Repártanlo para los pobres que necesitan. Y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompan, de viejas y reservas que no se acaban. Hagan bolsas junto a Dios en el cielo que no se rompen y que nunca. Eso se llama atesorar tesoros. Cada vez que usted le da a un pobre, usted está mandando ese dinero para el cielo. Allá lo va a encontrar. Allá lo va a encontrar. En vida eterna. Tuve hambre, me dieron de comer. Vengan, bendito de mi padre. Aquí tenía todo guardado lo que hiciste. Todo eso es lo que invirtió. Aquí está. Atesoren tesoros en el cielo. Y ustedes y yo atesoramos en la tierra. ¿Para qué? Los hombres deben saber para qué atesoran. Para que el día en que él se muera. Se lo voy a decir en la cara. Se lo disfrute el mozo. O no. Y las mujeres no se rían de mucho. Porque usted es peor. El hombre no espera que se muera y ya la está disfrutando con la moza la plata que usted le lleva. Es un problema. ¿Por qué no atesorar tesoros en el cielo? Atesoren tesoros en el cielo. Repítelo otra vez y mire el final. Mire el final de lo que habla Jesús. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompan de viejas y reservas. No, otra vez desde el comienzo. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompan de viejas y reservas que no se acaban. Allí no llega el ladrón y no hay bolilla que destroce. No hay ladrón, no hay bolilla que destroce. Y ahora, cuando ya tenga usted ese tesoro allá. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Cuando usted ya tenga ese tesoro allá? Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Cuando usted ya tenga ese tesoro allá? Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces, usted también pensará en el cielo. Y su corazón estará con Dios. Porque usted ya ha hecho ejercicio de fe en creer, en practicar lo que cree. Entonces, ya su corazón está allá en el cielo. Siempre piensa en que va a morir, en que va a encontrar el reino de Dios. Porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Pero San Mateo capítulo 6, versículo. Vamos a leerlo desde el 5. Si no es el 5, echamos para atrás. Nos dice, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿6, 5? Si es el 5, venga para acá. San Mateo. ¿Del 4? Dale al 4. Tu limosna quedará en secreto. Desde el 3. ¿Tú cuando ayudes a un necesitado? ¿Otra vez? ¿Tú cuando ayudes a un necesitado? Otra vez. ¿Tú cuando ayudes a un necesitado? Nunca lo hayas hecho, pero cuando lo hagas. Ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Ni siquiera su esposa, ni siquiera su esposa, ni siquiera su padre, ni siquiera su madre. Que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Miren hermanos, esto ha sido sacado de la vida del cristiano. Ya el cristiano no quiere practicar eso. El cristiano quiere que cuando haga una obra de caridad, lo filmen y lo pasen por todos los canales de televisión. Y digan, mira aquí está Petronila. Esta mujer si es una santa. Mire, 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 mire. Mire la cantidad de dinero que dio para los pobres. Así nos engaña el diablo. Así nos engaña el diablo. Eso dice, así no debe ser. Otra vez. Tú cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te premiará. Mira, qué rico, qué rico es el evangelio. Qué sabroso es el evangelio. Qué esperanzador es el evangelio. Qué bonito sería que lo practicaran. Qué bonito sería que lo creyeran. Dios mío, santo. Voy a hacerle una propuesta. Vamos a comenzar a practicarlo. Vamos a comenzar a vivirlo. No esperen que lo haga otro. Vamos a hacerlo nosotros. Vamos a hacerlo nosotros. Y esto que Jesús promete, esto es verdad. Tu padre te va a recompensar. Tu padre te va a recompensar. Y no hagas lo de los hipócritas que andan para que todo el mundo sepa que usted hizo eso. No, 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 no. Ah. El versículo 2. Léame el versículo 2. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques. Al son de trompetas, no imites a los que dan espectáculo. Otra vez. No, otra vez. El 2. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques. Al son de trompetas, no imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. No lo hagan. A pesar de que la Biblia dice no lo hagan. Cuando hacemos una obra de caridad, oh, y que todo el mundo lo sepa. ¿Se da cuenta cuánto nos falta vivir la fe? Practicar la fe. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Y miren lo que dice, ahora miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y vamos, vamos mirando, este, ¿cuánto tiempo me queda, Josefita? Lo que usted quiere saber. Ay. Gracias, Josefita. Epa. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Óyala. El que sabe pues lo que es correcto. Otra vez. El que sabe pues lo que es correcto. Otra vez. El que sabe pues lo que es correcto. El que sabe pues lo que es correcto. Y no lo hace. Y no lo hace. Está en pecado. Comete pecado. Eso es lo que la Santa Madre Iglesia llama pecado de. Omisión. De lo cual usted nunca en su vida se ha confesado. ¿Cuántas veces ha podido hacer el bien? Y no lo hizo. Eso es pecado. Eso es pecado. Está escrito en la Biblia. Repítelo. El que sabe pues lo que es correcto. Y no lo hace. Está en pecado. El que sabe pues lo que es correcto. Y no lo hace. Comete. Pecado. Hoy. Dios nos habla al corazón. Hoy. Dios. Quiere que nosotros purifiquemos nuestra fe. Hoy. Dios quiere que hagamos un proyecto de vida. Más allá. De la muerte. Donde. Miremos. El futuro en esperanza. Y donde digamos. Yo quiero ir para allá. Yo quiero estar con los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que se han creído el Evangelio. Y lo han practicado. De eso se trata hermanos. Y si no. ¿Para qué estamos aquí? Se trata de poder encaminar nuestra vida a la luz del Evangelio. Solamente así. ¿Por qué? Usted y yo podemos alcanzar esa vida eterna que el Señor nos promete. porque precisamente para esto Jesucristo nos ha dejado la Sagrada Escritura para que usted y yo observemos con claridad qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer no nos queda otra sino practicarlo sin esperar que lo hagan los demás. No. Vamos nosotros a marcar la pauta. Vamos nosotros abriendo camino y otros nos seguirán. y traten de ir sembrando esta semillita en la mente y el corazón de los hijos. He visto con alegría, he visto con alegría, por ejemplo, padres de familia que van a la misa y ellos dan su ofrenda, pero a su hijo que está pequeñito le dan algo y le dicen vaya de la ofrenda. Y el niño no solo aprende, sino que va con alegría. Él va corriendo y esa sufrendita, ese está aprendiendo. Pero no lo hago solamente ahí. Cuando vea a un pobre, enséñele a su hijo compartir con el pobre. Que el hijo aprenda a ser generoso. He visto en algunas partes a catequistas que a sus niños entre la catequesis le enseña a ir a visitar a algún enfermo. Ese catequista lo está haciendo bien. Enseña a los niños a ir recolectando algo. Traigan de su casa, díganle a su mamá si quieren que puede colaborar con algo para llevarle algo a un pobre. Lo recogen, saben de la comunidad, alguien que está necesitado. Y los mismos niños agarran y le llevan. Oh, qué espectacular, qué maestros del evangelio, qué bello. ¿Por qué no nosotros animarnos a hacer el bien? Vamos a animarnos a hacer el bien. Así está escrito en Hebreo capítulo 10, versículo 23 en adelante. Nosotros tenemos que animarnos. Tenemos que entusiasmarnos. Tenemos que mover a otros a hacerlo. ¿Por qué no nos entusiasmamos? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo. Miremos. En la misma comunidad, en el mismo sector o en la misma familia. Si saben de alguno de la familia, a lo mejor que no tiene casa en su comunidad. Allá de donde usted viene. Y hay varios hermanos aquí en Estados Unidos. Eva, ¿por qué no nos reunimos y le ayudamos en la casita a mi hermano que no tiene? ¿Por qué no? Escuche como dice Hebreos 10, 23. 23 y en adelante. 24 por ahí, pero vamos a leerlo del 23. Sigamos profesando nuestra esperanza. Sigamos profesando nuestra esperanza. No nos desanimemos. Vamos. Sigamos profesando nuestra esperanza. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes. Profesando nuestra esperanza. Animándoles a lo que esperamos. Anhelamos el reino de los cielos. Esperamos el reino de los cielos. Sigamos profesando nuestra esperanza. Eso es cierto. Eso no es mentira. Para allá vamos. Tan cierto que le aseguro que entre 100 años ninguno de ustedes estará vivo. O no. Ya todos estarán muertos. Se lo han tragado los gusanos. Claro, yo también. Todos, no sabemos cuándo, pero sí. Fíjense, para que ustedes se saquen cuenta. Jesucristo murió a los 33 años. Levanten la mano a los que tienen más de 33. Entonces, están viviendo de sobra. De sobra. Entonces, en cualquier momentico nos vamos. Otra vez. Sigamos profesando nuestra esperanza. Sigamos profesando nuestra esperanza. Sin que nada nos pueda conmover. Sin que nada nos pueda conmover. Nada nos saque de lo que esperamos. Nada nos haga cambiar. Nada nos aparte del camino. Ya que es digno de confianza. Ya que es digno de confianza. Aquel que se comprometió. Aquel que nos dijo. Vengan bendito de mi padre. Porque tuve hambre. Me dieron de comer. Tuve ese. Él se comprometió. Y es digno de confianza. Mi padre que ve en los secretos. Te recompensará. Es digno de confianza. Tratemos de incitarnos. Aquí, aquí. Aquí viene. Otra vez. Tratemos de incitarnos. De motivarnos. De incitarnos. ¿A qué? ¿A tomar licor? ¿A fumar droga? ¿A hacer sinvergüenzas? No. No, 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 no. Vamos a incitarnos. A motivarnos. Tratemos de incitarnos el uno al otro. En la forma de amar. Amar y hacer el bien. ¿A qué tenemos que motivarnos? Amar y hacer el bien. Y debemos agregar sin mirar. Al bien. Porque a veces la suegra está pasando necesidad. Pero esa vieja. Que se muera. Que se muera. ¿Y usted es cristiana? Sí, yo soy cristiana, católica, apostólica y romana. ¿Y así piensa con su suegra? ¿Qué grosería más grande? Y no solo eso con su suegra. Vaya pecado más grande. Que a veces se hace con el mismo papá o la misma mamá. Aquellos hijos que tienen papá y mamá abandonados, tirados allá. Y no son capaces de hacer nada por ellos. ¿Sabes por qué? Porque la plata que era para su papá y su mamá. La gastan en mandar a operar al perrito. Ay, pobre cintito. Es la mascotica. Ay, Dios, Dios. Y si se muere el perrito, yo me muero. Pero su mamá, su papá necesita una operación. No, 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 no. El perrito primero. Pariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Y así está en el mundo. Así está en el mundo de hoy. Así está en el mundo de hoy. Ustedes no, los que no vinieron. Pero ustedes, por si acaso, se lo digo para que no caigan en la misma. A lo mejor es comida para los perros. Y los pobres. Tenemos que tener conciencia. Yo simplemente soy un ministro de Dios. Yo me voy. Ustedes se quedan. Pero yo espero que la palabra de Dios llegue a la mente y el corazón, aunque sea de uno. Aunque sea de dos. Y algo les aseguro. Que si ustedes lo ponen en práctica, Seguro que nos vamos a ver en el cielo. Seguro. No hay duda. Porque Jesucristo fue claro. Jesucristo fue claro. Vengan benditos de mi Padre. Porque tuve hambre. El reino preparado desde siempre para ustedes. Tuve hambre. Me dieron de comer. Tuve sed. Me dieron de beber. Era forastero. Pero eso no es mentira. No es una falsedad. Caminemos hacia allá. Con confianza. Con alegría. Y cada vez que hagas el bien, hágalo con amor. Hágalo con gusto. ¿Sabiendo? Ay, si llegara a hacer esta cita. A ver. A ver si es 2036. De hecho, de los apóstoles. Ay, llegar a hacer esa cita. Hechos 20. Me llegó una cita a la memoria. A ver si es Hechos 2036. Llegar a hacer. Memoria de emoción. A ver, ¿qué dice el 36? El 32. El 32, a ver. Siga, por ahí está. Siga, siga rápido. 35. 35, ¿eh? Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a mis bebidas. Ah, sí. Recuerden las palabras. Ah, es 35. Uy, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Ahí ya estaba. Ah, 35. Ah, estaba cerquita. Hechos 2035. Con este ejemplo. Con este ejemplo. Les he enseñado. Les he enseñado. Claramente. Más claro, no puedo. Les he enseñado. Claramente. Que deben trabajar duro. Que deben trabajar duro. Para ayudar a los débiles. Para guardar plata en el banco. ¿Así es? ¿Cómo es otra vez? Deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Miren la mentalidad de la Biblia. Hay que trabajar duro para ayudar a los que no tienen. Para ayudar a los débiles. Ya agarró esa mentalidad y se la metió aquí. Mentira. Usted dice, hay que trabajar duro. ¿Para qué? Para tener dinero para comprar droga. Esa es la mentira de los jóvenes. Para tener dinero para comprar todos los placeres del mundo. Esa es la mentira del mundo de hoy. Pero la mentalidad de la Biblia. Repítanlo. Que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Hay que trabajar duro. Y usted en Estados Unidos que trabaja no duro, sino re duro. Porque tristemente aquí en Estados Unidos explotan mucho al latino, al hispano. Lo explotan mucho. Una nueva esclavitud. Pero sin embargo trabajan mucho. ¿Para qué? Para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Que es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué decía el Señor Jesús? Hay mayor felicidad. Hay mayor felicidad. En dar. En dar. Que en recibir. Si ustedes no lo han experimentado. Es porque no han dado. Pero hay más alegría en dar. Que en recibir. Y lo dijo el Señor Jesús. Que es el camino, la verdad y la vida. Solo nos falta ponerlo en práctica. Solo nos falta ponerlo en práctica. Cuando Jesucristo se encontró en San Lucas capítulo 18, versículo 18. Capítulo 18, versículo 18. Sí. Capítulo 18, versículo 18. Cuando Jesucristo se encuentra con un joven. San Lucas 18, 18. Jesucristo se encuentra con un joven. Y entabla una conversación interesante. Oiga. Cierto hombre importante le preguntó. Maestro bueno. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Quieren ganarse la vida eterna? Aquí está la pregunta. Ya preguntaron por nosotros. Antes de que nosotros viniéramos. Ya le habían preguntado al maestro. El camino, la verdad y la vida. Porque todos nosotros queremos tener vida. Maestro. ¿Y qué tenemos que hacer para ganar la vida eterna? Jesús les dijo. Porque me llamas bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Nadie más. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio. No mates. No robes. No levantes falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Pero él contestó. Él contestó. Todo esto. Lo he cumplido. Ya desde joven. Todo esto lo he cumplido. Ese es el católico. Todo esto lo he cumplido. Ya hice la primera comunión. Me gradué de. De cristiano. ¿De qué? O de teólogo. Ya. Todo eso lo cumplí. Desde mi juventud. ¡Uh! Y escuche lo que dice la Biblia. Al oír esto. Jesús le dijo. Todavía. Falta una cosa. ¿Todavía falta? Uy. Mire. Estamos ya en la orilla. Hemos nadado tanto. Para llegar a la orilla. Solo falta. Una cosa. Para entrar en el reino de los cielos. Para ganarnos el cielo. Solo falta una cosa. ¿Lo quieren saber? Paren la oreja. Vende todo lo que tienes. Reparte el dinero. Entre los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Hasta ahí. Íbamos bien. Cuando nos meten la mano en el bolsillo. Ya este curita comenzó a hablar tonterías. Sí. Ya. Hasta aquí ya muy bien. El cura ya comenzó a hablar tonterías. Vende todo. Y dáselo a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Y la Biblia nos saca el retrato. De la mayoría de católicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vende todo lo que tienes. Reparte el dinero entre los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Y en vez de practicarlo. Hacerlo. Después. Ven y sígueme. Ante tal respuesta. El hombre se puso triste. Porque era muy rico. Al verlo. En vez de practicarlo. Y hacerlo. Se puso muy. Triste. Y dijo. Yo mejor. Me voy. Al verlo. Dijo Jesús. Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Para los que tienen riquezas. Es más fácil para un camello. Pasar por el ojo de una aguja. Que para un rico. Entrar en el reino de Dios. Qué difícil es cuando una persona se casó con el dinero. Se enamoró del dinero. Qué difícil. Ya no le importa el reino de Dios. Ya eso no le importa. Qué triste. Y Jesús es claro. Solo eso te falta. Y hoy. Con esta enseñanza. Yo quisiera decirle las mismas cosas de Jesús. Las mismas palabras. Eres una persona muy chévere. Me cae muy bien. Eres un buen cristiano. Ayuda en la iglesia. Tiene un grupo de apóstolados. Le lava la sotana al cura. Pregúnteme si me importa. Solo te falta una cosa. Ayudar a los pobres. Y tendrás un gran tesoro. Y tendrás un gran tesoro en el cielo. Si así lo hacemos. Tendremos de seguro la vida eterna. Porque vamos a ser juzgados conforme a las obras. Y cada uno. Y la fe sin obra es muerta. Y no perdamos nosotros entonces la oportunidad de ganarnos el reino de los cielos. Bueno, vamos entonces a terminar esta enseñanza. Porque yo tengo que ir al baño y no aguanto más. Y luego pues lo dirán que vamos a darle gracias a Dios un momentico. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras con claridad el camino hacia el reino de los cielos. Ayúdanos a tener un poquito de fe para practicar en nuestra vida lo que tú nos hablas en tu palabra. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Ayúdanos a caminar de fe en fe. Pues el justo se salva caminando de fe en fe. Practicando lo que cree. Gracias. Gracias porque nos llama a amarnos. Nos llama a compartir para poder todos. No solamente compartir aquí. Sino también compartir allá en el reino celestial. Y a ti, oh Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.